¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome! Otra vez aquí en JKC Live y bienvenidos a esta sección que os gusta bastante que es ¿Qué me dices hoy Zidane? Donde analizamos las declaraciones de Zidane ante la Rueda de Pensa en esta ocasión En la última Rueda de Pensa hecha el 5 de diciembre del 2017 Eh... Prepartido previa Real Madrid-Borussia de Dortmund Y bueno, vamos a ver qué opina, eh... Si es el mismo discurso que siempre, eh... O pues cambia algo y podemos alegrarnos un poquito que ya va siendo hora, ¿no? Porque mañana se presenta un partido bonito, 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 eh... Pero vamos, porque así viendo cómo está jugando el Real Madrid Puede pasar de todo, aunque bueno, el Borussia también está de una baja forma espectacular Así que bueno, sin más preámbulos, ya lo sabéis Si os gusta la sección, seguid apoyándola, eh... Seguid suscribiendo y dando apoyo, eh... Que yo lo valoro Y cada vez se me van a ir corriendo cositas más de estas Vamos a escucharle Porque está luchando por estar en la Europa League Sabiendo todo eso, a qué Real Madrid espera mañana A qué Real Madrid quiere ver y qué tipo de partido espera Gracias Bueno, sabemos que el rival tiene que... Se juega mucho mañana Y... Y nosotros, bueno, estamos ya cualificados Pero nosotros pensamos hacer un buen partido contra un rival que bueno Y... Y nada más No miramos la situación del rival Miramos nuestra situación Nuestra situación es hacer un buen partido Mañana Vale, en esta declaración a mí no me ha aclarado nada Dice, bueno, sí, es un equipo que... Que bueno O sea, no me ha aclarado absolutamente nada Vale, que tengas complicaciones con el idioma Pero... Di lo que tengas que decir O sea, no... O sea, no has contestado a nada Hola, míster, aquí Ale Rodríguez de Televisión Española Hola A pesar de que a algunos se les olvida cómo empezó la temporada Con esos partidos en la Supercopa En los dos últimos meses se está hablando mucho Incluso hasta ayer, creo Algún entrenador, Marcelino, dijo que este año El Real Madrid tiene peor plantilla que el año pasado ¿Usted cuando escucha eso, qué piensa? Nada Él hace lo que quiera Él dice lo que quiera ¿Qué piensas tú? Cada uno puede opinar ¿Pero qué piensas tú? Y no tengo que comentar lo que piensan los demás La única cosa es que, bueno Cada uno puede decir lo que quiera Como yo mañana si tengo que hablar Tengo que decir cosas Voy a decir tranquilamente Entonces él tiene que decir lo que quiera A mí me da igual No me importa Hola, ¿qué tal, Sisu? Buenos días Javier Herrerae de la Cadena Ser Quiero preguntarles si ya pasan los días Si tienen ya decidido usted y el club Acometer el mercado de invierno Y fichar, reforzarse Y en qué posiciones ¿Qué tal Rubén García? ¿Qué tal Rubén García? Después la vuelve a cerrar Después la vuelve a cerrar O sea, es Hace un ventilador De puerta abierta y puerta cerrada Y ahora sí que es rotundo Y dice que es un no rotundo A cualquier entrada al Real Madrid Cuando decía salidas Ya os aseguro que nadie va a salir Y de entradas no se sabe Pues di que no de un principio Has alimentado a toda la prensa En coger información De que el Real Madrid Ahora busca delantero Icardi, Kepa Alexis Sánchez Todo esto Para que después digas que no Yo creo que te han pagado Para que dejes una puerta abierta Y así la prensa pues tenga Eh Noticias que publicar De verdad Ya le dices que no Me tocan mucho los huevos Tío Que el Real Madrid Este con una falta de gol Espectacular Y que no vayas a traer A nadie Pero a nadie Espero Espero que sea Que sea mentira O sea Espero que haya dicho que no Para no alimentar O para no hacer burlos O lo que tú quieras Pero espero que el mercado de invierno Haya algún fichaje De verdad Pero un fichaje de garantías Que se confíe en él Y que el entrenador lo saque Porque Tenga confianza en él Por supuesto Porque si no Como fichemos a otros ceballos Es tirar el dinero La verdad Como me rompería los huevos Sinceramente De que el Real Madrid No fichase Te lo juro Quería preguntarle Si va a haber esta noche El partido entre el Chelsea Y el Atlético de Madrid Y que le interesa Al entrenador del Real Madrid Si que pase Que consiga el milagro El Atlético de Madrid O quitarse a un rival Un potente rival Como sería el Atlético de Madrid En el camino de la Champions Bueno La verdad es que voy a mirar El partido Como Porque Bueno Me gusta ver Los partidos Pero luego No es mi equipo Yo lo que me importa Es mi equipo Como nosotros Hacemos las cosas Luego Como tú decías Al final De tu pregunta Es Es un rival Es un rival importante Pero Bueno Que gana el mejor Como siempre El rival importante Es que al Real Madrid Se ha dado bien Buenos días Hola Torrejón Para Movistar Plus En las últimas ruedas de prensa Casi siempre dice Que está contento Con el juego del equipo Pero Yo creo que los madridistas Se preguntan Qué razones tiene Zidane Y esta plantilla Para estar contentos Siendo los resultados Los que son Y teniendo la falta De gol que tiene el equipo El problema El problema es como siempre Es verdad Que estoy muy repetitivo Muy En mi Además Hablando cada tres días Yo me canso De decir siempre lo mismo Pero al final Sabes Yo cuando veo a mi equipo La veo bien Sabes No Es verdad Que nosotros podemos Y Y bueno Cuando miras Tenemos que meter más Más gol Sí Porque cuando Cuando La La situación No es la adecuada En el sentido Que en la liga No estamos No estamos Estamos a ocho puntos Y algo pasó En los En los resultados Y los Y los goles Pero estoy tranquilo Porque sé que esto Tardo temporada Va a cambiar Nosotros Hay que ¿Va a cambiar cuándo? Hay que Seguir con el trabajo Lo que estamos haciendo En el juego Estamos Estamos bien Y diga lo que diga Lo de fuera A mi me da igual No eres realista Es que no eres realista Yo veo cosas Que a lo mejor No ve a la gente Pero al madridismo A la gente Que nos quiere a nosotros Porque no hay que olvidar Tampoco Bueno Lo que Lo que está haciendo Lo que ha hecho Este equipo ¿Sabes? Bueno Lo que ha hecho es una cosa Y lo que nosotran Entonces Los demás Lo que no son de Madrid Bueno Puedo opinar Y decir Y no pasa nada Yo Como entrenador Y nosotros Como jugadores La situación No es la mejor Vale Pero no podemos tirar Todo lo que Lo que estamos haciendo Porque no es Tampoco así No Es que no es cuestión De tirar Lo que estás haciendo Es cuestión De mejorar De reforzar De cambiar táctica De entrenar Otras facetas Que no sean rondos Que es lo que estás haciendo Porque Si entrenas algo Que al Real Madrid Es lo que le hace falta Que ahora mismo Lo que le hace falta Es el gol Y semana tras semana Vemos la misma táctica Los mismos fallos El mismo desacierto En gol ¿Qué estás entrenando? Pues entonces Entra a lo mejor Refuerza la plantilla Refuerza la táctica Refuerza la pizarra Refuerza las cosas No es cuestión De tirarlo todo Y por supuesto Que no es cuestión De que opinen Los que no son de Madrid Del Madrid Estamos opinando Todos los madridistas Y nos estamos quejando Del juego tan pobre Y tan mal Que está haciendo El Real Madrid Y tan pésimos resultados O sea Estamos opinando Opinando todo el mundo Todo el mundo La verdad Zidane A ver si te das cuenta De verdad Tú has sido jugador Uno de los mejores jugadores Del mundo Parece mentira Que tú veas al Real Madrid Y tú digas que está jugando bien Cuando tú has sido Uno de los mejores jugadores De la historia Y sabes cómo se juega El fútbol bien Y cómo está jugando Tu equipo No está jugando bien Buenos días Juan Ignacio García Ochoa El diario Marca Habla mucho De la falta de gol En este inicio de temporada Yo quería saber Si eso es Es posible entrenarlo ¿No? Y si lo están ¿Cómo están trabajando Para acabar con esa sequía? Sí, pero me habéis preguntado Eso Sí, se trabaja Y nosotros Estamos trabajando Pero no es Es una cuestión De siempre Pensando Que tenemos que trabajar Seguir trabajando Intentar Buscar soluciones Para, no sé Para llegar más Para hacer Pero ya está El resto Esto es el fútbol Hay a veces Gachas Que tardan un poco Pero, por ejemplo Yo me acuerdo Bueno El día del Málaga El día de Las Palmas El día de En Champions Fuera cuando jugamos En Napol Bueno Marcamos gol No lo estamos haciendo Con regularidad Pero bueno Vamos a seguir Hasta que nosotros Encontramos La regularidad Que nos puede Estar mejor Hola, míster Hola Miguel Ángel Díaz De la cadena COPE Hemos visto Que Bale sigue Ausente Que no está trabajando Con el grupo Quería preguntarle Si para Abu Dhabi Va a estar en condiciones Se va a poder viajar Porque fue inscrito ¿Para quién? Para Abu Dhabi Para la semana que viene O si incluso Contra el Sevilla Podría tener alguna opción De jugar No lo sé La opción de jugar Contra el Sevilla Lo vamos a ver Bueno Ahora cuando va a entrenar Con nosotros Porque como tú decías No todavía Espero que Bale No regrese Si realmente No está recuperado De su lesión Porque es lo mismo Me parece lamentable El cuerpo médico Del Real Madrid Que le dé alta A un jugador Y no tarde una semana O a semana y media Para que se vuelva a lesionar De la misma lesión Joder Si está lesionado Si está lesionado Y todavía No lo tienes jurado ¿Por qué le dais El alta? Por el amor de Dios Y ahora lo quieren forzar Es que te aseguro Que si Bale Esto es lo que más me cabra Yo siempre he visto Normalmente Que cuando un jugador Está lesionado Pues la mayoría de veces Pues Juega a lo mejor Dos minutos Y luego Va cogiendo minutos Diez minutos Veinte minutos Y luego ya está en forma Que ya ha recuperado Su físico Que ya Pues la pierna Ya Ha ido de menos a más ¿No? Lo que sea Pues Ya Pues puedes poner De titular ¿No? Pero me lo veo venir Que si lo saca contra Sevilla O lo saca de titular O lo saca Seguramente Parte entera O media hora O ya verás tú Y ahí es cuando Pum Se vuelve a resentir Y ala Otra vez al médico ¿No? No entrenamos con nosotros Está Está saliendo Está haciendo cosas Pero no con el equipo Entonces Primero Que entrenen con nosotros Ver su sensación Y luego De todas formas Va a venir con nosotros En Abu Dhabi Sí Seguro Buenos días Ministro José Luis Antes de la Sexta Por primera vez Le he estado Un poco molesto Por los comentarios Que están llegando De fuera Hacia el club Ha repetido lo de Marcelino Que prefiere no opinar Ha dicho que Hay que tener como un poco Más de respeto Por este equipo ¿Le está molestando Todo lo que se está diciendo De sus jugadores? No No Porque no lo puedo No lo puedo cambiar No es que Y además Tú me estás diciendo Que a mí me molesta No No me molesta Esa es la realidad De nuestro trabajo Cuando las cosas Está bien Bien Y vosotros estáis Aquí o ahí Para decir Que no funciona bien Y nosotros Tenemos que Pensar Que es nuestro Trabajo Que nos va a hacer salir De la situación Un poco Bueno Sobre todo En la liga O en los goles Pero Con tranquilidad No me molesta nada Yo No voy a cambiar En el sentido Que es inevitable Que la gente Hable Lo que yo te puedo decir Es que nosotros Vamos a seguir Y vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Al final Pero seguro No te retrates Antes del tiempo Hola mister Soy Eduardo Ha dicho que Mucha gente Se ha olvidado De lo que ha hecho Este equipo En los últimos años ¿Cree que mucha gente También se olvida De lo que ha hecho Cristiano Ronaldo? Prensa Afición ¿Cree que a Cristiano Ronaldo Hay que darle más cariño Más respeto hacia él? Sí Pero Yo creo que Es igual Es talmente Grande Cristiano Que al final Cuando Cuando no le sale Como la gente Yo quiero O como él Ha sido Ha hecho Acostumbrar A la gente Que Que marcaba siempre Y que bueno Siempre estaba ahí Es normal Que Que la gente Opina Y Hablan Y de él Yo creo que Lo de Madrid La gente Que quiere A Cristiano Al equipo A su club Sabe lo que está haciendo Él intenta Y bueno Hasta que va a llegar Yo hace poco tiempo Él El año pasado Que hace poco tiempo Ha hecho una temporada Fenomenal Entonces esto es largo Estamos a la mitad de la Bueno Falta un mes Pero digo Que está a la mitad del camino Y falta seis meses Cuidado con Cristiano Hacemos las últimas dos preguntas En francés Bonjour Zinedine Je rebondis Sur ce que Vous dites A l'instant Attention Cristiano Me quedo con esa frase Que hay que tener cuidado Con Cristiano Y en cuanto Al palmarés De Cristiano Está casi Al nivel De Messi Y puede conseguir Su quinto balón De oro ¿Cree que Puede continuar Este duelo Entre los dos Jugadores Que son de los más Grandes de la historia Y que puede hacer Que este duelo Entre ellos dos Pare Y cree que siempre Van a estar Ahí arriba O que alguno Va a ganar Al final de la carrera Bueno Para hablar de los dos Creo que Es cierto Que cuando vemos Sus estadísticas Y sus datos Son impresionantes Pero no es algo Sorprendente Que hace más grande Al otro Y creo que Creo que va a durar Mucho tiempo Este duelo Octavos De final No va a durar mucho tiempo Si ya Cristiano Tiene treinta y pico de años Yo como mucho Veo que a lo mejor Ese duelo va a durar Dos Mucho como mucho Para pasar Tres años Como mucho Como mucho Y Messi va a estar A más rendimiento O sea Cristiano va a caer Yo creo que va a caer Antes que Messi Por supuesto Y por la edad ¿Sabes? Por la edad El Cristiano ya se le está viendo O sea Ya se le está viendo Que está ya Cayendo para abajo Para abajo bastante A Messi No se le está viendo Que caen O sea Messi está siendo Ahora mismo El referente El salvador del Barça Porque el Barça También está jugando fatal Y Cristiano Ronaldo Se le está viendo Que cada vez Toca Toca fondo ¿Me entiendes? Entonces Yo creo que el duelo Como mucho Como mucho Ya lo digo Dos años Como mucho Tres Como mucho Esa es mi opinión Al respecto No sé si Estaréis de acuerdo Vosotros Y ya me gustaría Hablar del sorteo ¿Usted preferiría Jugar contra un Contra un grande Como el City O el PSG O tal vez un equipo Un poco más Asequible Para ir cogiendo ritmo Y llegar al final De la temporada Y también ¿Qué piensa Del sorteo Que hubo Del Mundial De selecciones Bueno De verdad Piensa que va a haber Un sorteo fácil En la Champions League Yo no creo Que sea Que sea fácil La Champions League Ni quedando primero Ni quedando segundo De grupo Van a ser partidos fáciles Eso ya para empezar En la fase de grupos Y luego ya Cuando uno se clasifica Para octavos De final Cualquier equipo Al que nos vayamos A enfrentar Va a ser muy complicado Y para mí Creo que va a ser Un gran partido Y muy difícil Y con respecto Al Mundial de selecciones Creo que fue Un sorteo En teoría Y en principio Un poco fácil Para Francia Y creo que va a poder Clasificarse Con facilidad Aunque Sabemos que en un Mundial No hay nada Sencillo Pero Con Francia Se puede mojar Diciendo que Bueno Que es un grupo fácil Que no pasa nada Pero del Real Madrid No se puede mojar Está claro Que bueno Siendo Champions No los partidos Pueden ser fáciles Pero está claro Que no es lo mismo Enfrentarse contra Un PSG Que enfrentarse Que se yo Contra Cualquier otro equipito De menos Calibre Está clarísimo Que si te enfrentas A un PSG O a City Te puedes ver Con pie y medio Fuera Nada más Empezar el partido Eso no te pasa Con los demás equipos ¿Me entiendes? Yo por ejemplo Honestamente hablando Yo jugando O sea El Real Madrid jugando Contra un Atlético de Madrid Que es verdad Que no está en Champions Ni lo que tú quieras Pero jugando Contra un Atlético de Madrid En Champions Yo honestamente Me veo Un 70% O un 60% De que el Real Madrid Puede pasar por la estadística Que ha tenido Ahora Yo me enfrento Contra un PSG Y a un City En Champions League En una eliminatoria Y yo veo Yo veo Más porcentaje Para el PSG Y el City Sinceramente Así como estoy viendo El Real Madrid Y como estoy viendo El City Y el PSG Veo con más Porcentaje De victoria Y de complicación Para no pasarla Esa es mi opinión Bueno señores Hasta aquí El vídeo de hoy Que me dice Soy Zidane Que eso ha parecido Estas declara Enfócate 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 Vale Que eso ha parecido Estas declaraciones De Zidane Sigue sin mojarse Sigue diciendo Que el equipo Juega bien La misma La misma historia De siempre Para que Vamos a debatirlo más Ya sé Incluso se está viendo Un poco molesto Porque sí que Está siendo muy repetitivo Las preguntas También otra cosa Que nos ha llamado La atención Es que dice No rotundo Al mercado De fechajes Invernal Algo que Seguramente A todos los madridistas Pues nos tocará Muchísimo Muchísimo La moral Y que no estamos Para nada de acuerdo El Madrid Pues está haciendo Un juego Bastante Bastante De pena Y si no cambia algo Zidane Y Florentino Pérez Pues creo que Peligra muchísimo La liga Para el Real Madrid Pero no a nivel De ganarla Sino a nivel De incluso Clasificarnos En Champions Porque es que De verdad Si jugamos A este nivel Veo Veo Un fracaso Histórico Sinceramente Pero en todos Los aspectos En todas las competiciones Así que Bueno Ya se verá Espero que haya sido Una estrategia Para no Darles fuentes A la prensa Para no sacar noticias Y espero que el Real Madrid Si que haga fichajes La verdad Aunque sean Dos o tres Que tampoco sean Super cracks Pero hay que fichar Hay que fichar algo Y confiar en los que fichas No me fiches Ceballos Porque es un jugador Un jugadorazo Pero si no confías En él No lo fiches Así que bueno Like si os ha gustado Suscribiros Para llegar pronto A esos dos mil Que voy a hacer El especial Que os va a encantar Y coño Es que decís Yo es que Para que me voy a suscribir Si tampoco Vas a llegar A dos mil Por una suscripción Si me sirve mucho Porque si yo Al día siguiente veo Que hay apoyo Que hay suscripciones nuevas Aunque sea una Y digo Vamos a hacer un video currado Para la gente A ver que les parece Innovaciones Porque esto está gustando Esto está marchando Así que Tu colaboración Es super importante Y tu apoyo Pues más Así que bueno Seguramente nos veamos Mañana en el partido Son las 1 y 11 de la noche No sé por qué Me está dando Por hacer videos a estas horas Pero es lo que hay Mañana hay libre Al menos aquí en España Y bueno No tengo sueño Así que Os doy un poco la tabarra Espero que no os importe Así que nada Nos vemos Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Gracias por ver el video.